En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén Jesús. Adoramos y bendecimos del Señor, mi Cristo Cristo, que por tu santa cruzada y viste al mundo, amén. Segunda estación, contempla alma en esta segunda estación, como ese lugar, donde a nuestro amado Jesús, le pusieron en sus lastimados hombros, el grave peso de la cruz, amén Jesús. Adoramos y bendecimos del Señor, mi Cristo Cristo, que por tu santa cruzada y viste al mundo, amén. Oración, oh Rey Supremo de los cielos, que sufriste ser entregado a la voluntad de los judíos, para ser cruelmente atormentado, y recibiste el grave peso de la cruz. Luego se fue el Señor, no me gustó ser la cruz de la penitencia, para que perdió el cielo y el cielo. El Chucky. ¿Qué, güey? Andi, andi, andi. Y ya está la mano. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!